Ya está todo mojado ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? Me metí en la ley Quiero aclararles que estoy desaparecido por acá Pero muy pronto voy a hacer un Preguntas de Instagram Así que nada, ahora no porque no tengo ganas Mañana igual Hay video nuevo en Youtube Sobre lo de Erika Rivas Con Bueno, estamos viendo Twitter Que se yo, fue tendencia el otro día Tremendo Se viene reaccionando a TikTok Se viene, nada Estamos ahí, viste Yo viendo como 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 transito la cuarentena, ¿no? Hoy tuve terapia, ah, eso es interesante Hoy tuve terapia, tocamos temas muy Profundos y temas No tan profundos Pero de todo, siento que saqué Una conclusión y un aprendizaje Creo Así que Estoy muy chill La verdad Para los que preguntan Estoy muy tranquilo Bueno, son etapas, ¿no? O sea, tampoco Estoy como en una etapa de resignación ¿Entendés? Pero bien O sea, no una etapa de resignación De, ah Sino una etapa de resignación De Resignación, no Resignación Como de Bueno, sí Está bien Estoy despierto a las 4 de la mañana Bueno Bueno Sí, ya me regularizaré Regularizaré de vuelta ¿Entendés? Es tipo por ahora Me duermo cualquier hora Y quizás miro 20 películas por día Bueno Qué sé yo Llévenme preso No, llévenme preso Si salgo de mi casa Entonces Si estoy en casa Mirando Bueno Haciendo TikToks Y esas cosas Y videos Bueno 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 Cada uno lidia Como puede Con lo que tiene Bueno, nada Así que para los trasnochados Quiero decirles que No están solos Recomendé un par de películas En mi Twitter Así que si quieren Vayan No, le Hago un print Y la recomiendo acá Para los que quieran ver una película Ya me voy a ver otra No les voy a decir Porque me la van a espolear Nos vemos mañana En un próximo video ¡Gracias!